Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Cueva del Wampa. Como ya lo saben, esta es la madriguera para todos los coleccionistas y, por supuesto, fanáticos de Star Wars. Han pasado más de 40 años desde el estreno de la primera película de esta hermosa saga. Y sin lugar a duda, después de cuatro décadas, definitivamente el 2019 se convirtió en el año más especial para Star Wars. Nunca antes habíamos visto el lanzamiento de tanto contenido para esta saga. Empezamos con series animadas como Resistance o Star Wars Rollout o incluso Galaxy of Adventures. También el estreno de series live action como fue El Mandaloriano. También el estreno de un juego de video, Jedi Fallen Order. Y como cereza para este pastel, The Rise of the Skywalker que se estrenó apenas hace unas semanas. Los productos que han salido para cubrir todo esto han sido innumerables. Pero definitivamente Hasbro hizo lo propio con su serie de Black Series de 6 pulgadas. Este es un pequeño listado de todo lo que salió a partir de los primeros meses de este año. Antes de continuar, por favor, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Y bien, ¿cuáles fueron tus figuras favoritas? ¿Tienes alguna de ellas? ¿Las coleccionaste todas? Por favor, regálanos en los comentarios tus opiniones. Y no olvides de visitar lacuevadelwampa.com, escuchar nuestros podcasts y por supuesto, seguir nuestro canal. Si vienes a Cancún, recuerda visitar la Cueva del Wampa, que aquí te estaremos esperando. Hasta la próxima y feliz año.